Pero aparte, Matías, las dos primeras, las dos del nombre y del apellido, o eras muago o eras mago. ¿Y saben qué tiene otro título ahora? ¿Cuál? Es papá, van a ser en marzo su primer hijo, Pedro. ¡Pedro! Vamos a poner una guardería. Otra magia, otro tipo de magia. Ayer a aparecer un ser humano. A partir de abril vamos a poner una guardería acá, que es un servicio extra que tiene Canal 10. Por favor, por favor. Lo traigo seguro. Solo se entretengo, ¿está? Está perfecto. A Pedro. Feliz día, Sergio. Bueno, muchas gracias. Del mago y de la maga. Exacto, exacto. De todos los magos, de todo el mundo. De todos los magos. Es una celebración que se hace hace mucho tiempo, todos los 31 de enero, que es nuestro día. El día se marca por el patrono de los magos, que es San Juan Bosco. Entonces, a partir de esa fecha, que es la fecha de muerte de él, se marcó esa fecha y hace añares que venimos celebrando nuestro día todos los magos y magas del mundo, en un contexto de pandemia complicado, donde todos nos tuvimos que adaptar a este... Bueno, ustedes también. Todo el mundo nos tuvo que adaptar. Pero los artistas que de repente no podemos parar frente a nuestro público, tuvimos que hacer una gran redaptación. Entonces, bueno, lanzamos un videíto ahí con muchos magos y magas también, porque está Manuela Run, una de las magas uruguayas, y súper contentos, tratando de dar un mensaje positivo en esta pandemia. ¿Y el Matías, cuándo nace el amor por la magia? ¿O de dónde? Bueno, a los 8 años, mis tíos me regalaron... Fueron a mi cumpleaños, me llevaron el clásico regalo que te llevan los tíos. Cuando lo abro, era un libro. No un libro cualquiera, un libro de magia. Y a esa edad, capaz que de repente preferís una pelota de fútbol, un macaquito, algo. Entonces, medio que lo dejé ahí archivadito el libro. Pero a los meses lo empecé a leer y fue como que me encantó de encantamiento, como que me zambulló en ese universo de la magia. Te atrajo. Me atrajo, me atrapó. ¿Pero había antecedentes en tu familia a alguien? No, no. Mi abuelo me hacía parecer un caramelo atrás de la vieja. Quizás era la referencia más cercana. No, estaba pensando que, por ejemplo, hablábamos de la magia en sí. Y están las personas que, bueno, que siempre te están mirando las manos para ver cómo descubren el truco. Nosotros creo que los tres somos de los que disfrutamos de la magia. Sí, no queremos saber. Pero ¿cómo se disfruta la magia desde este lado del mostrador? Desde este lado del espejo. Claro, porque vos estás del otro lado. Vos sabés lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, para vos no tiene misterio. ¿Cómo se disfruta desde tu lugar? Se disfruta justamente como un espejo. Yo disfruto de la reacción del público. Claro. Como vos decías, hay dos tipos de público. El escéptico, que es el que está todo el tiempo viendo abajo de la manga donde esconde algo el mago. Y el crédulo, o el que se deja llevar por la ilusión. Entonces, los dos tipos de público son lindos. Y cada uno te aporta diferentes disfrutes. A mí me gusta, yo disfruto de eso. En el público que cree en la magia, de ver cómo se transforma la cara en niños. Y se dejan llevar como en una película de Disney. Y en el público escéptico, también disfrutás. Porque de repente, vos lo ves que estás así con el ceño fruncido, buscando, buscando. Pero si la técnica de la magia es buena, siempre lográs generar la ilusión. Entonces, cuando enganchaste al escéptico, te genera como un... Y uno con la tepa que se da... En tu cara, Gil. No, bueno, bueno. Es una forma de decirlo. ¿Cómo ha ido? Que salga bien la ilusión. Claro, claro. ¿Cómo ha ido cambiando? Hablábamos hoy también al arranque del programa. Del mago con galera, el conejo, la vara, el saco, el smoking. El estilo tuyo, hablábamos de Daniel K. También, magos jóvenes que también a través de la palabra atraen a los espectadores. Y te sumergen en un mundo. Yo recordaba el móvil de la plaza que hicimos en la peatonal de Sarandí. Y estábamos hasta el cámara casi. Deja la cámara y se queda colgado mirándolo. Pero ¿cómo hay un proceso también de cambio? Sí, sí, sí. La magia es un arte milenario. Los primeros vestigios que existen escritos son papiros egipcios. Donde se dibujaban a un mago haciéndole magia con las tres tazas y una pelotita al faraón. Desde ahí tenemos vestigios de magia. Imagínate los siglos y siglos que vinimos atravesando. Y adaptarnos, de repente éramos magos en la época de la Inquisición. Eran magos en la feria. Era el lugar que tenías para actuar. Después ya en el siglo XVIII, XIX, se lleva a los teatros. Tuvo su etapa dorada que fue en los teatros ahí finales del siglo XIX. Que no había ciudad central del mundo. Londres, París, todas. Que no tuviera en sus principales teatros shows de magia. Y después aparece la televisión. Antes la radio y aparecen magos en la radio. Teniendo que hacer el desafío de hacer magia a distancia. Que hoy volvió. O sea, el año pasado volvió ese desafío para nosotros. Pero por Zoom. Por Zoom. Con otros medios. Pero en 1920, había magos que se dedicaban a hacer magia a través de la radio. Y era muy fuerte, ¿no? Y después aparece la televisión y nos tenemos que adaptar. Y aparecen los grandes shows de Las Vegas. Aparece un Copperfield con sus especiales. Y bueno, y después nos bajamos un poquito del escenario y nos vamos un poco a la calle de vuelta. Como David Blaine, aquel mago que salía por las calles de Nueva York. Chris Angel. Entonces sí. Y bueno, acá en Uruguay los magos un poco respondemos a ese crecimiento y evolución del arte. Ahora, me imagino que esa nueva tendencia del mago de calle o aquel español de galera que hacía trucos de cartas. Que también, que es magia de cercanía. Bueno, hace que la apuesta se redoble, ¿verdad? Para el mago estoy diciendo, ¿no? Porque no es un escenario. No hay una distancia. Hay una cercanía. Sí. Hay como una ecuación en la magia que los magos conocemos que dice, cuanto mayor distancia el público del mago, menor credibilidad. Significa que si vos ves a un mago haciendo magia en la tele, como ahora vamos a hacer algo, la gente puede decir, ah, pero son amigos, hay complicidad, están arreglados. Si lo ven en el teatro dice, ah, bueno, pero capaz que había alguien atrás de la pata del teatro haciendo algo. Ahora, si me lo ves en mis propias manos y yo estoy con todos mis sentidos acá. Claro, me impacta más, ¿no? Porque está bajo mi atenta mirada. Impactanos, por favor. Impactanos. Sí. Vamos a aclarar que no sabemos nada, ¿eh? Nunca sabemos nada. Nunca saben nada, nunca saben nada. Yo les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si ustedes tuviesen poderes mágicos, que están en pandemia, ¿no? Sí. Petro, tenés poderes mágicos, ¿no, Elia? Cairo, tenés poderes mágicos. Y de repente no te podés parar frente al público, como todos los días, ¿no? Ay, sí. Está, inventás la magia por Zoom y todo, pero ¿en qué utilizarían sus poderes mágicos? ¿Cómo le sacarían provecho? Ah, hacerme invisible. ¿Hacerte invisible? Me encantaría. ¿Para qué? ¿Para violar la cuarentena? Para violar la cuarentena. Para andar por ahí sin tapabocas. Para andar sin tapabocas, para meterme, para escuchar cosas, para estar, me encantaría. Me encantaría. Ah, para ser justiciero también. Para ser justiciero sin que te vean. Sin que me vean. Una cosa así como de humildad, algo de héroe, pero que nadie me reconoce. Ahí va. Está muy bien, está bueno. Cairo, ¿para qué utilizarías la magia? Y yo para desaparecer, varias veces que he tenido que desaparecer, he deseado desaparecer de acá. ¿Has deseado desaparecer? ¿De acá? ¿Dijiste de acá? No, exactamente de acá. No profundicemos. Saben de lo que estoy hablando. Perfecto. Perfecto. ¿Para qué puedo hacer con este poder? Lo que quiera. Sí, sí. Imagínate que podés aprovechar tu poder mágico. ¿Para qué? ¿Cómo le sacaría jugo? Yo llevaría comida a las ollas populares. Bien, es unido. Durante la pandemia, Ariadne, que no chasquidos y que las ollas populares tengan comida. Que la gente no tenga que ir, pero eso ya es un poco más trabajoso. Es más complicado. Pero bueno, por lo menos. Yo les voy a contar cómo encontré yo la vuelta para sacarle jugo a la magia. La pandemia me hice especialista en sorteos. Sorteos. Sí, lo que dices, claro, porque hay sorteos de todo un poco. Se sortea auto cero kilómetros en el supermercado, cicleta. Sí, pero nos estamos sorteando un auto también. Claro. Sí, mirá, traje acá porque tengo dos más. Y vamos a hacer un sorteo. Bueno. Como yo trato de sacarle jugo a través de los sorteos, a la magia. Entonces, digo, me gano los premios de los sorteos. No tengo que trabajar. ¿Qué quieres sacar? No tengo que salir a trabajar. Está bien. ¿Y cómo hacemos? Se le genera como la curiosidad. Todo por lo mejor así. Que habla, porque saca de nuevo, que haga algo. Pará, ya, ya. Bueno, a ver, Petru, hagamos esto. Elegí, tengo, mirá, tengo acá esto que es una bolsa de... De papel. No, de bizcocho. Ah, bizcocho. Y tengo acá dos más, rojo y azul. ¿Una bolsa de...? De bizcocho. De papel, de papel. De papel. Y dos, este, más. Elegí uno. ¿Cuál? El azul, el azul me gusta. ¿Seguro? Sí, me gustó de principio. Agárralo. Mezcla las cartas, porque la gente tiene esa sospecha. De que hay complices. De que puede haber complices. Vamos a ver qué tal mezcla las cartas Petru o Alessi. Petru tiene menos cartas. Pero metele onda. Petru tiene menos cartas. ¿Y así, no? ¿Por qué? ¿Por qué estás acostumbrado a todos los garitos? Así. Pero yo no, Cairo. Me gusta. ¿Cómo? Es casi como... Dale, dale, ya está. Está bien, está bien. Es casi como hacer milanesa lo tuyo. Perfecto. Si no te molesta, voy a hacer acá un poquito una mesa. No para demostrar galantería y habilidad. Pero está bien. Simplemente para... Un minuto. Dale, perfecto, perfecto. Rápido, entonces. Petru, quiero que veas... Oh, no, no, no. Abrí la bolsa. Abrí la bolsa. Está vacía. Esto lo mezclamos vos, lo mezclaste yo. Sí. Está vacía, está vacía. No hay nada, no hay nada. Nada que haya sobrado del avión. Nada, perfecto. Escucha, quiero que metas... Paso que mezcló... Sí. ¿Así? Así está bien. Y mezclalas. Porque es para mezclar. Y lo que vamos a hacer es un sorteo. Es como un bolillero pobre. Exacto. Lo que pasa es que, claro, no tenemos bolillero, ni lenguajes son las cartas. Mirá cómo mezclas. Vos mezclaste muy bien, Petru. Pero te está ganando... Y pasáselo a Cairo. Es como terapéutico. Según la pregunta, Cairo, escuchá. Según la pregunta, ¿alguna vez tuviste las ganas de ser un Susano? Ay, bueno. Sí, sí. Tenés toda la pinta. Tenés la pinta. Para mí... Un Susano, ¿te acordás de los Susanos? Sí, te acuerdo. Y daban los papelitos para arriba, saca. Entonces, mezclá un poquito más ese mazo de cartas que agarraste vos. Tenemos dos formas. Que lo haga Noelia contigo. Entonces, o Noelia mete la mano, revuelve y saca una carta cualquiera. Sí. O podés tirar las cartas al aire y Noelia agarra vos. Dale. Dale, dale. Es importante que estén mezcladas las cartas. Dos todas. Sí, sí, sí. Pará, pará. Pará, pero la cuenta de tres. Porque la otra vez lo hicimos y tiró y después se agarró y ya tenés todas en el piso. Uno, dos, tres. Dale, agarrá cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Solo una, Noelia. Y no la muestres en lo posible. No la muestres todavía. Ay. ¿Vos sabés cuántas cartas son en la baraja francesa? Muchas. 52, para ser más preciso. Vos mezclaste el mazo de cartas. Yo mostré y te di la chance de que eligieras cualquiera. Es verdad. Cairo hizo esta mezcla maravillosa y este arte de tirar las cartas hacia arriba que cumplieron con la ley de la gravedad y cayeron. Y Noelia agarraste una sola. Una sola. Es importante esto. Quiero que por primera vez compartas con todos. Imagínate que fuera un cupón de un sorteo. Leé. Me encanta. ¿Quién ganó este sorteo? A ver. Un auto a cero kilómetro. Siempre quise como mostrar y tapar la cédula, eso, al aire. Sí, perfecto. ¿Voy? Sí, por favor, partila. La J de diamantes. Sería el ganador o la ganadora de este sorteo. Sí. Yo les dije que me dedico a esto y que gano todos los sorteos. ¿Viste que estaba otro mazo rojo acá? Otro. Desde el primer momento. Sí, no se tocó. No quiero que corran el plano porque el mazo está ahí. Sí. Vos sacaste de cualquiera, de todo el mazo, solo la J de diamantes. Mira esto. No lo van a poder creer, pero dentro del estuche, hoy puse el mazo de cartas. Y dentro del mazo de cartas, di vuelta una carta. Solo una carta que está dada a la vuelta. No. Siempre sé cuál es el cupón que sale. En este caso, la J de diamantes. No. No lo van a poder creer. Teníamos que dar la vuelta vos mismo. Bueno, por favor, da la vuelta y compartila con todos. No. No. ¡Ay, no! ¡Mirá! J de diamantes. Era esa. ¡Bravo! A eso me dedico. Gano sorteos. Ya no tengo ni que laburar. Gano sorteos. Está pronto subrayado. Gracias. Mañana, pegadito arriba, gente. Estamos con ustedes y les decimos, como todos los días, gracias por habernos acompañado. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.